Tantos días de lluvia y cielos nublados bastante feos y varios intentos de lograr con el teléfono la triple galaxia en Leo M66, M65 y NGC 3628. Hice varios intentos tiempo atrás y se me fue casi imposible, son las 10 y media de la noche el 3 de abril 2021 estamos viendo que la ubicación de las galaxias de éstas es prácticamente prácticamente en el cenit está bastante cerca entonces la tengo una posición sumamente alta entre 82 84 de altura y vamos a usar un ocular de 20 milímetros un telescopio 150 de apertura 750 de distancia focal no es mucho aumento pero será suficiente para tener las 3 galaxias enfocadas tomará la fotografía normal voy a usar este modo el modo pro y por suerte está esa estrellita que sería esta de aquí que me va a ayudar a enfocar esta que está aquí no más bien este es un condenito satélite sería esta más si tomo la foto ahorita se va a ver el se va a ver el satélite entonces vamos a hacer la prueba para que vean aquí está la estrella y tomo la fotografía vamos a darle 5 segundos posiblemente se va a ver ese satélite donde va a pasar ahí va a ser una raya y una fotografía por el momento 1250 ISO 30 segundos de exposición modo enfoque manual y la matriz en el punto que vean ahí se ve la rayita del satélite exactamente en en esta área aquí en la parte ya baja ahí eso eso que se ve ahí es el satélite y aquí estarían las 3 galaxias en este primer intento de fotografía los tenemos bien puedo hacer algo todavía para ayudarme a obtener mejores resultados y sería exactamente esto continuamos con el modo manual enfocamos y tomamos la foto los parámetros son muy sencillos podemos bajar el ISO todavía o subirlo más ahora tomamos una en 1600 y ahí está bien ya las limitaciones de un celular más bien hace mucho pues se logra ver bien las M65, M66 la NGC se logran apreciar bien incluso vamos a hacerlo con 1600 a ver el celular el celular sólo me permite como máximo 30 segundos de exposición ya si fuera una cámara especializada pues permite más tiempo de exposición más uso y mayor calidad de la fotografía pero costo, precio y calidad creo que esta sería la fotografía ideal para llevar a a la edición voy a aplicar este otro modo el modo noche que la mayoría de celulares también lo traen y vamos a usar igual los 1600 y la velocidad en 32 vamos a enfocar la estrellita que estaba ahí aquí hay que confiar en el enfoque automático y vamos a ir viendo en tiempo en tiempo real cómo se va capturando ya comienzan a verse en los núcleos de las tres galaxias y ahí tenemos ya las tres galaxias visibles ya en lo que es video si no se puede aunque aunque si quisiera hacer lo que el nuevo video no me permite aunque ponga todo el ISO aunque le ponga toda la captación de luz no, ni siquiera la magnitud de la ni siquiera la magnitud de la estrella ahí más o menos pero no se logra volvemos de nuevo al modo a ver que más podemos hacer esto lo podemos alterar un poquito aquí sería darle calor y aquí darle frío si lo ponemos en 4700 se va a ver amarillosa la foto aquí tengo el teléfono adaptado al telescopio con el nexus de tres ejes que permite un buen enfoque ahí están las tres galaxias un poco más amarillo y lo contrario más frío un poco más amarillo un poco más amarillo un poco más amarillo damos el tiempo y ya casi salen las fotógrafas que bonitas bueno y aquí para terminar solamente me hará gustado ver qué pasa si le meto todo posiblemente sale la foto muy fea lo único que le voy a alterar es esto aquí voy a ponerle lo más y última fotografía ya llevo 10 minutos entonces se hace muy largo el video vamos a ver vamos a escoger una de todas podría ser esta la llevamos aquí rápidamente hacemos un recorte de nada más lo que centramos quitamos un poco de niebla reducimos el ruido quitamos ya eso es uno con un poquito más de tranquilidad y comodidad aquí estoy en las afueras en el frío y el teléfono está pegado al telescopio y qué pasó aquí y se oye incluso hasta animales extraños bueno ahí ustedes pueden se puede probar ahí que más le puede hacer y aquí agarramos así no tanto y aquí agarramos y ahí las tendríamos ya vamos a ver antes después mejora un poquito y finalmente le vamos a guardar y ahí las tendríamos para el recuerdo con información bueno 35 millones de años luz y la separación entre m65 m66 190 mil de años luz entonces estamos grabando una fotografía de 35 millones de años luz con un celular los fotones de luz que impactó el celular han viajado por 35 millones de años a la velocidad de la luz a la velocidad de la luz entonces estamos obteniendo una imagen del pasado enorme ahí tenemos algunos más detalles información muy similar bueno un gusto un gusto un gusto un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.